Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Esta pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo una coordinación previa para que ustedes decidieran llegar hasta Washington? Mire, la facilitación de los organismos internacionales, quienes han participado en este proceso electoral en su calidad de observadores, tienen también, mientras están en el Perú o no estando ya en el Perú, la función de informar sobre todo el proceso eleccionario. Se nos ha hecho llegar el informe preliminar del proceso electoral, lo cual aún no contempla la queja que hemos presentado nosotros formalmente el 23 de diciembre. Ahora, ¿por qué somos bastante incisivos en el asunto? Tenemos el próximo año elecciones municipales y regionales, y los errores que pueden haberse cometido en este proceso electoral podrían repetirse el próximo año. El asunto está en... ¿Pero hubo una coordinación previa? ¿Pero hubo una coordinación previa? Por supuesto. Y en ello, la delegación lo preside el congresista electo Daniel Córdoba, él ha hecho la coordinación correspondiente, incluso viajó antes que los otros tres miembros de la delegación. De tal manera, los organismos internacionales tienen también sus protocolos y la misma que se ha cumplido. Y la presencia del señor Dey Casa ha sido importante porque ha estado acompañando como observador también en Perú en este proceso. Sí. ¿Con quién fue la coordinación? ¿O qué fue lo que les dijo el señor Córdoba? ¿Les dijo, vámonos a Washington, nos va a recibir el secretario general, el señor Luis Almagro? ¿Ustedes tenían esa expectativa de reunirse con el señor Almagro? A ver, ¿qué es lo importante? ¿El procedimiento de tener una cita o la respuesta que debemos tener respecto a este proceso electoral? No, pero su respuesta me va a dar la pregunta. Muy importante, para mí es muy importante, reitero, he trabajado con la OEA en distintos procesos de formulación de políticas públicas. Es la primera vez que estamos presencialmente aquí en Washington conversando sobre temas electorales. Lo hemos hecho el año 2016 y el año 2020, también con los que han participado en los procesos electorales ya mencionados. De tal manera, esto no es nuevo, Albina, y por el contrario, ninguna puerta del organismo internacional debe dejar de tocarse a efecto que lo que hoy se observa y el propio jurado electoral de elecciones en sus funciones pueda resolver y transparentar. Lo que necesitamos es unidad nacional, Albina. Es lo que necesitamos, facilitadores que puedan juntar a ambas corrientes seguramente, pero en el centro está el Perú y sus necesidades en las provincias, distritos, regiones que aún no se han atendido. Pero también es importante, ¿verdad?, no generar zozobra ni expectativa justamente pensando en el Perú. Por eso le reiteraba la pregunta, si es que la coordinación fue para que los reciba el señor Almagro. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque eso más o menos nos da una idea de en qué condiciones han ido ustedes o qué fue lo que les dijo el señor Córdoba. Porque no creo, ¿verdad?, que ustedes, teniendo la experiencia que tienen, no hayan aceptado ir, solo por la versión del señor Córdoba, a la aventura a Washington. Albina, no es ninguna aventura. Y en lo personal puedo decirle que llevo 16 procesos electorales desde cuando me inscribí en el partido aprista. De tal manera, la función de los partidos políticos es acudir a aquellos organismos que se acreditan ante el Perú como veedotes o que tienen una contribución de mejora en las normas o leyes partidarias o de la ley de partidos políticos, como también se lo hemos hecho llegar al doctor Icaza, que ha recogido también esas observaciones. De tal manera, en política no hay ni casualidades, menos aún de ir a la aventura. Por el contrario, y debo mencionarte también y agradezco, hay organizaciones dentro del Parlamento estadounidense con quienes nos hemos entrevistado, no solamente a nivel de asesores, sino también políticos con los que hemos hecho llegar nuestro punto de vista y que seguramente podremos estar más adelante retornando a Washington. Lo que queremos en este momento es reconciliación, unidad nacional y sea quien fuese proclamado, si el señor Castillo o la señora Kimori, que entiendan que este proceso está muy, muy confrontado. Lo que necesitamos es voluntad política de algunos de ellos que asuman la función y todos sumaremos en ese entonces. Doctora, entonces, para cerrar este punto, a ustedes les dijeron que los iba a recibir el señor Almagro. Albina, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es saber qué es lo que podemos obtener. Claro, es que el punto, doctora Milita y en lo personal, yo conversé con el doctor Almagro. Para mí no es ajeno el doctor Almagro. Ya hemos conversado con él, ya hemos sustentado los puntos de vista y nuestra queja formalmente ingresada a la OEA. Y hemos visto también que el informe preliminar incluye parte de este informe y el señor Icaza nos ha mencionado que el informe final también tiene estas observaciones, que un sistema en el contexto de pandemia no permite inscribir a candidatos en el proceso electoral. De tal manera, propositivamente, venimos a un organismo internacional con conocimiento de caos. Ya, entonces, me queda claro que usted no quiere responder la pregunta. Si hubo la coordinación que la hizo el señor Córdoba, usted nos lo acaba de decir, pero no me quiere decir si es que el señor Córdoba quedó en que lo recibía el señor Almagro de la OEA. ¿Me queda claro hasta ese punto? ¿Y por qué le...? Sí, permítame hacerle la pregunta, ¿sí? Con mucho gusto, Elina. ¿Por qué lo considero importante? Porque de lo contrario sería una irresponsabilidad. ¿Y por qué le digo aún más? Porque según el ex canciller Manuel Rodríguez, la OEA no toma decisiones porque se lo pidan iniciativas ciudadanas. Entonces, allí va un poco la pregunta y la insistencia de si había esta coordinación previa necesaria, justamente para que no quede la sensación de que han sido desairados en la OEA. Alvina, ningún desaire. Por el contrario, agradecida porque los funcionarios de la OEA han hecho su trabajo en escucharnos. Y por otro lado, nos hemos entrevistado con ellos también en Lima, en otros procesos electorales. De tal manera, o en nuestro territorio o ahora en Washington, es la misma función, la OEA, de poder brindarnos información, escucharnos. Y lo que nosotros queremos, y el país también, es su informe final, para ver si contempla estas, diríamos, las observaciones que hemos hecho nosotros de no permitir su sistema inscribir a partidos políticos que en su momento lo hicimos y dos magistrados de los cuatro miembros del jurado nos dieron la razón. Pero no para volver a inscribir o que se nos avilice la candidatura. No, para que no se repita este mismo proceso o errores de sistemas el próximo año. Tenemos elecciones municipales y regionales y podría volver a repetirse. De tal manera, Alvina, en política y en gestión política, también hay que tocar las puertas de las que sean necesarias. Aún cuando el presidente Zagasti todavía no se ha pronunciado, no ha dicho que lo va a consultar con sus asesores, justamente este documento que le dejara Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Bueno, será el procedimiento que la señora Fujimori ha presentado al presidente Zagasti. Nosotros no hemos hecho la consulta a él, o por lo menos en lo personal. Venimos a donde hemos presentado el partido aprista, una consulta formal en el mes de diciembre y en enero, una entrevista vía su con el doctor Almagro. Ahora, una última precisión. Luego, ¿qué hicieron? Luego que se fueron de la OEA, ¿han logrado reunirse con el embajador de nuestro país en Washington? Mira, Alvina, gracias por tu pregunta. Mi solidaridad con el embajador peruano en Washington, que fue relevado exactamente el día lunes cuando emprendíamos nuestra ruta a Washington, que obviamente, si es nuestro representante, podíamos nosotros tocarle las puertas también a él, porque a la vez es embajador o era embajador y nos representaba en la OEA. No hemos tenido esa oportunidad, el gobierno ha tomado su decisión, seguramente ellos sustentarán, no es nuestra competencia, lo que sí nosotros lamentamos que no hayamos podido tener una persona en la embajada con quien conversar y facilitarnos, porque él es miembro o era miembro en la OEA en representación del Perú. Y una última consulta. Usted dice que se reunió con el señor Guillermo de Icaza, ¿correcto? ¿Le dejaron, le lograron dejar un documento? ¿Nos puede decir el tenor de la misma o del mismo? Bueno, puedo decirle lo que he sustentado y lo que todavía nosotros estamos buscando respuestas. Documento que entregamos el día 23 de diciembre, luego el 29 de diciembre se nos fue contestado diciendo que la queja que el Partido Aprista había presentado formalmente a la OEA fue transferida al Jurado Nacional de Elecciones para su informe. Nosotros no hemos recibido ningún informe. Corresponde, y es mi responsabilidad, exigir una respuesta. Y el señor de Icaza nos ha mencionado que así lo hará. Muy bien. Doctora Anídea Vilche, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Elvina. Como parte de la delegación que el día de hoy estuvo en... ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!